Contando vidas tristes, dejando caídas en la soledad Pero el mundo gira y el tiempo nunca deja de parar Y es tiempo que renuncie y ya no estés ya triste Venga conmigo ahora y goza el momento que está mirada Así Así No seas negativo, sed positivo y al fin saldrás Que todo en este mundo obra para bien y algún día saldrás Y es tiempo que renuncie y ya no estés ya triste Venga conmigo ahora y goza el momento que esta vida da Asi 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 I'll see, I'll see I'll see I'll see I'll see I'll see, I'll see I'll see I'll see I'll see Ooh